¿Qué es el diagnóstico de cáncer? Desde Fasicán queremos informar. El próximo 23 de febrero, a las 5 en punto de la tarde, tendrá lugar una charla a cargo de la Asociación Española contra el Cáncer y del proyecto ADECOSOR de Fasicán. El título de la charla es El diagnóstico de cáncer, afrontamiento para la persona diagnosticada y su entorno. La charla se llevará a cabo vía Zoom. Si quieres participar, envíanos un WhatsApp al 638-863-807 o un correo electrónico a la dirección adecosor2.arrogafasicán.org ¡Anímate a participar!